Es un pavo natural, primero lo descongelo o puede ser también un pavo que hayan matado, lo lavo muy bien por dentro y por fuera, le quito todas las menudencias que posteriormente las ocuparé también para el relleno y enseguida la mantequilla la pongo derretida en la licuadora con mostaza. Este es un secreto de familia, porque no hay ninguna empresa que haga esto. Siempre ponen en las tiendas de autoservicio, en todos los lugares, las jeringas y vino para que inyecten al pavo, para que se ablande, pero no hay ninguna necesidad de hacerlo así, simplemente si las personas supieran que con mostaza y mantequilla se adereza por fuera y por dentro y que la carne quiera súper blandita, todos lo harían igual. Para un pavo chico de 5 a 6 o 7 kilos, le pongo 250 gramos de mantequilla y 250 gramos de mostaza para aderezarlo. Este aderezo es para que el pavo salga suave y jugoso. Lo aderezo por fuera y por dentro perfectamente bien. Lo voy a dejar 24 horas marinando a temperatura ambiente. Y así se queda, ya mañana lo hizo en la noche, lo relleno. Ya con esto es suficiente. A ver, esta carne ya está lavada. La vamos a poner a cocer. Estos trozos los corto de este tamaño. Es la pulpa o filete del cerdo. Vamos a hacerlo de un kilo. Ya la tenía previamente lavada. También las menudencias del pavo las pongo aquí. Esto, antiguamente lo ponía yo. Tengo 35 años haciendo este relleno. Ponía la mitad de res y la mitad de puerco. Pero a través de los años fui modificándola porque sabía más rica con la pulpa del cerdo. No, entonces ya la dejamos así. También antes la hacías molida, ¿no? No. Bueno, la abuela la hacía molida. Pero yo vi que al cortar estos trozos así y ya estando cocida con los dedos, es fácil desmenuzarla. Entonces queda más. Como que tiene otro sabor. Tengo que pelar las almiendras para poderlas picar. Entonces puse a hervir agua y las voy a poner. Son 100 gramos por kilo. Esto es para pelarlas. Aquí ya tengo cocida la carne. Asado los jitomates, la cebolla y el ajo. Esto lo voy a licuar. Ahora utilizo kilo y medio de jitomate para un kilo de carne. Pero el kilo de carne se hace como dos porque le pongo un cuarto de jamón de pierna, 200 gramos de jamón serrano, le pongo las menudencias del pavo y luego le agrego todos los ingredientes. Ya que están peladas las almendras, pico 100 gramos de almendras, 100 gramos de nuez, 100 gramos de pasas. Una bolsita más o menos así de aceitunas, 100 gramos de alcaparras y un manojito de perejil. Hago esto así con los dedos porque si estuviera molida se batiría mucho al estar moviendo y llevan todos los ingredientes. Por eso es que queda así y queda más sabroso. Puse poquita grasa porque como todos los demás condimentos llevan también. Entonces voy a freír el jitomate. Estando bien caliente el aceite. Ya que está bien frito, entonces se lo agrego a todo lo que estoy haciendo para que ya dure menos tiempo de cocción. Ahora voy a empezar a preparar el relleno. Le puse un cuarto de litro de aceite. Ahora voy a vaciar el... Esta es la carne de puerco previamente deshebrada. A ver, aquí están todos los ingredientes. Más o menos, ¿eh? Todos no. Aquí está el jamón ya picado. Aquí están las menudencias del pavo. Aquí está el jamón serrano. Y esto se lo voy a agregar ahorita. Voy por partes. A ver, recuerda, para un kilo de carne de puerco, ¿cuánto es de jamón? 200 gramos. ¿De jamón serrano? No, un cuarto de jamón de pierna. 200 gramos de jamón serrano. Y las menudencias que trae el pavo. Ok. Ya previamente cocidas y picadas también. Ahora le voy a agregar el perejil. Sal y pimienta. Todo lo que cuezo es sin nada de sal, para que yo se la pueda agregar aquí. Y esto es la pimienta. Todo esto va al gusto, la sal y la pimienta.